Yo me siento ciego Cuando entre tus labios siento que me bebo todo tu deseo Sola, yo me siento sola Cuando tus caricias parece que miento Si tocan mi cuerpo Si tocan mi cuerpo ¿Y cómo voy a hacer si tú no estás aquí? Voy a volar Voy a volar ¿Y cómo voy a volar Voy a volar Junto a ti Y espera que subo contigo y me besas Y haremos del cielo una fiesta Y nos veremos desnudos, locos Y espera que viva mi vida y me dejas Volver a ser lo que yo era Y no despertarme sufriendo Sola Esperar Ciego Yo me siento ciego Cuando entre mis manos siento tus caricias Solo entre recuerdos Sola Yo me siento sola Cuando aquí sentada solo puedo verte si cierro mis ojos Si cierro mis ojos ¿Y cómo voy a hacer si tú no estás aquí? ¿Y cómo voy a volar? 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 Desnudos, locos Y espera Que subo contigo y me besas Y haremos del cielo una fiesta Y nos perderemos Desnudos, locos Y espera Y yo te dormiré Y yo te dormiré Después de amarte otra vez Será en tu mundo esta vez Pero estaré ¡Aplauso para Guillermo! Desnudos, locos Y espera Que subo contigo y me besas Y haremos del cielo una fiesta Y nos perderemos Desnudos, locos Y espera Y espera Sí, señor, un aplauso Grande, Guillermo Castro Gracias, Transcenso Impresionante ver esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!